Vivo en un país, colonia de los yaquis Sus series semanales apestan mi TV Vivo en las pantallas, algo inalcanzable Mierda, que ironía, nunca lo tendré Manos a los pisos, brazos y apotados En su vida, han vivido presionado En su modo de volver Manos a los pisos, brazos y apotados En su vida, han vivido presionado En su modo de volver Vivo en un lugar, mercado de hipótesis Motos y relojes, radiogravadores Teletas, tacharras, limpios de colores Plásticos y colores, colores de papel Manos a los pisos, brazos y apotados En su vida, han vivido presionado En su modo de volver Manos a los pisos, brazos y apotados En su vida, han vivido presionado En su modo de volver Mierda, que ironía, nunca lo tendré Es imperialismo Se llama imperialismo No valemos nada ¿Qué podemos hacer? Unos dominados O otros bajo fuego Todos alimentando Sus anchos de poder Manos a los pisos, brazos y apotados En su vida, han vivido presionado En su modo de volver Manos a los pisos, brazos y apotados En su vida, han vivido presionado En su modo de volver Manos a los pisos, brazos y apotados